Estamos en Colón, Yucatán, en el carnaval 2013. Venimos a llamar el carnaval de Colonia. Los mayas bailan el caballo. Eso. Los mayas bailan rap. No se oye, ¿qué hacen? Nuestro ritual al que va a San Caballo. Es un caracol de la porra de los hijos. ¿Vuelta? ¿Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta? ¿Vuelta, vuelta, 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 Gracias por ver el video.